Un cliente súper especial que quiero muchísimo, se llama el viejo Roger. Roger, saludos a nuestra gente. Hola, ¿cómo están? ¿Qué compraste hoy, Roger? Un cuaderno de Tokyo Bull. ¿No lo dejas ver por dentro? Claro. Listo, bien aerografiado. Sábelo por este lado. Roger es cliente desde que estaba bien sardinito acá. Estaba viendo tu maleta, ¿no la dejas ver? Claro, sí. Esta maleta la compraste acá, ¿verdad? Sí, sí, señor. Listo, ¿qué tal te ha salido? Súper, calidad excelente y el cuaderno precioso. Listo, pues esas son las palabras de un cliente que lleva años aquí asistiendo, ¿no? ¿No recomiendas? Súper recomendados, 100%. Bueno, palabras de Roger, los esperamos, los queremos, chao. Hasta luego.